Antes de la gran final, la cena Ustedes saben cómo es esto de la Big Brother manía Todavía no la conocen, no la han vivido, no la han disfrutado Pero han estado encerraditos ahí 64 días Y ahora tienen en sus manos la vida y la muerte La moneda ya está echada a la suerte Y como siempre, como toda la vida le sucedió Big Brother, una vez más Les cambia las reglas Y les cedo transmisión Y me despido de la voz Más querida y más adorada y más esperada de México Son todos tuyos, Big Brother Los quiero No, 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 que no jueguen ¿Qué es esto? A ver No, ya no, que no, que no haga eso Omar Pasa al confesionario Hijo de su madre, creo que me voy a cambiar algo No, no te amo No, no es tan denso, yo pensé que... Yolanda, pasa al confesionario Buenas noches, Yolanda Buenas noches, Big Brother Yolanda Sí Esta será la última vez Ajá Que entres al confesionario Ajá Donde has tenido momentos de tensión Ajá De alegría Sí Donde también has llorado Sí Ahora, Yolanda Sí En este final Sí Tienes un minuto Sí El último Para decirle al público Que es quien decide ¿Por qué debes ganar este reto inolvidable De Big Brother VIP? ¿Por qué debo ganar este reto y qué? ¿Por qué debes ganar este reto de Big Brother VIP? Ok Adelante Ok Quiero decirle a toda la gente Primero que nada Que muchísimas gracias Porque por ti estoy aquí Y por ti Cualquiera que sea Tu decisión Depende de ti Y por ti Yo puedo ganar este juego Muchísimas gracias a toda la gente Que ha creído en mí Que ha votado por mí Que me ha apoyado Gracias a ti Y por favor Si tú quieres Llama Para que yo gane este juego Gracias Muchas gracias Yolanda Por todo Gracias a ti Me despido de ti Y te deseo Mucha suerte Yo también a ti Big Brother Te quiero Big Brother Gracias por todo Gracias Va Ya se despidió de mí Sí Big Brother Big Brother Big Brother Mi último enchufe a la casa Sí Por favor Gracias Gracias Cualquiera que sea la decisión Está perfecto System Pero Y Brother Bueno En este momento Un minuto Para salir de la casa Un minuto para despedirse Ya Vente para acá Omar ¡No! ¡No! Tienes 30 segundos Para decirle que la quieres mucho Pero tú Yolanda Tienes los otros 30 segundos Para decir que quieres mucho a la casa Y a Omar Y venirse juntos Porque esto No está decidido Esto El público Quiere que se haga aquí Y aquí se decide la gran final Enfrente de todos ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Carla! ¡Gracias, Big Brother! ¡Gracias! ¡Gracias, gente! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Bayman! Y Pedro Torres Los quiero mucho Y a toda la gente De... De... Ay, Dios mío Vamos allá Hay que vencir allá ¡La chingada! ¡Vámonos! ¿Qué se nos olvida? Nada Nada, pues ya Gracias por estos momentos Casa de Big Brother Todo el concepto de Big Brother Me dejó muchas cosas Y mucho aprendizaje No se me va a olvidar nunca Gracias, Big Brother Gracias, gente Gracias, México Muchas gracias Ya me voy a mi casita Se me olvidó Mi libreto de la obra Ahí me lo llevan ¡Arre! ¡Chopper! ¡Chopper, cabrón! ¡Chopper! ¡Arre! ¡Chopper! ¡Arre! 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 Voy a llevar este tanque ¡Arre! ¡Gracias, Big Brother! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Qué gusto verte aquí afuera! He visto tanto allá de eso Me da mucho gusto verte aquí afuera ¿Cómo te sientes? Estoy Muy agradecida Muy emocionada ¡Gracias! ¡Omar! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Qué gusto verte! ¿Cómo te sientes? Sin palabras No sé qué decir ¡Feliz! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, feliz también Esta es tu noche ¡Qué gusto verte! Es tu noche, Omar Es tu noche, Yolanda En verdad Son dos grandes finalistas Y ustedes saben Que en el vículo De las reglas cambian Y se va a decidir Allá con la Vero Así es que yo los invito A que caminen por el puente Así abrazaditos ¡Eh! ¡Gracias a todo México! Vayan Vayan los dos ¡Va, Yolanda! ¡Va! ¡Córrele! ¡Corre! ¡Corre, Yolanda! ¡Corre! ¡Dios! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Porque estaban muy cerradas Todos aquí juntos vamos a saber Este final Que tanto esperamos ¿Cómo están? Agradecido con todo México Y con toda la gente Dios los bendiga Yo estoy espantada, ¿tú? También, estoy muy emocionada A ver La Chihuahua Está Sinaloa Está mucha gente aquí Mucha gente que los quiere ¡Viva Sinaloa! ¡Ay, no puede ser! Sacadísimo de onda Un cachuchazo ¡Hey! Big Brother A mí, ¿por qué no me dieron? Omar Tienen muchos momentos muy bonitos ustedes dos Yo creo que sería No, no sería el momento Les dije En esto, como no sé qué es lo que va a pasar Que suban los Big Brothers Que se abracen Después iremos a vivencias Hagan lo que quieran Es su programa Esto es en lo que se convierte Big Brother La Big Brother Manía ¿Ves? ¿No lo imaginamos así? No ¿A quién? ¿A la final? Por supuesto que no, Verónica Estoy muy emocionada Estoy muy agradecida con todo el cariño de la gente Esto que sentimos fue bien raro, ¿verdad, Omar? Sí Es que se siente Ustedes lo han sentido, por ejemplo, en la casa Las porras que llegan ahí Todo lo que le decimos Y de repente que se escuchan algunos rumorcillos Pero realmente lo que ha pasado Ha sido muy, muy fuerte Como no se ha decidido No me han traído el sobre Lo han querido hacer El público también Les gustó mucho la idea de que lo hiciéramos aquí Vamos a tener la decisión del público Con el público, en el público Así que sigan llamando ¿Como de qué? Bueno, esta sí morirás para ti Ahí está Ya, déjale los ojos abiertos ¡Ey, Omar! ¡Tu moto! Niño, no Están locos No se vayan porque tengo muchos premios todavía No, 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 no Son un peligro Son un peligro Son un peligro Era este que tenías que leer tú Licenciado, famosísimo Aquí está el resultado Lo voy a ver Lo voy a leer Ya no lo voy a hacer de emoción Pero ya se quieren asomar ustedes Y me hago para atrás Y se hacen para atrás Yo ya sé Bueno Festejemos Alca A la A él Primer lugar Esta noche Número uno Ganador de un millón Y medio de pesos ¡Gracias! Gracias por ver el video.